Como Jari Como Jari Balance tuyo Say To To So 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 No te dicen en la cara Eres un malo En el lugar de la gente En el lugar donde la gente En el lugar de la gente Y en la vida De la gente No te dicen No nos vemos No te dicen No nos vemos No nos vemos No nos vemos Un beso, un beso, un beso y un beso Para ellos ya ahora ya Parece que no es una familia Porque no es una familia Así que no es una familia De la noche A mi casa El día de hoy es que yo te llamo Me gustan por siempre Yo te amo Como me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!